El gobierno descartó un incremento del impuesto al valor agregado. La ministra María Paula Romo explicó que cualquier discusión de una reforma tributaria quedará para el próximo periodo legislativo. Ante los rumores que circularon en las últimas horas, el Ministerio de Finanzas emitió un comunicado que aclara No existe en este momento ningún proyecto de ley de reforma tributaria que haya sido enviado a la Asamblea Nacional para su tratamiento. Por tanto, recalcamos que no sube el impuesto al valor agregado IVA, no se retiran beneficios tributarios a ningún sector de la población, no se establecen nuevos impuestos. La ministra de Gobierno María Paula Romo se refirió al tema. También hay una serie de análisis sobre cómo vamos a recuperar la economía en los próximos años. Y esos análisis hablan de la necesidad de incrementar la recaudación tributaria en el año 2022. Y agregó. Eso se puede hacer de muchas formas, que el que más tiene más pague es una opción, pero se tendrá que tomar en dos años y lo hará en su momento el gobierno y la Asamblea a la que le corresponda. Gabriela Larreategui, integrante de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, coincide en que no será esta Asamblea la que analice un tema similar. Empezando por los subsidios. Los subsidios a la gasolina y otros subsidios que tenemos en el país no sirven para su propósito. Sin embargo, dice que de los análisis que han efectuado es necesario trabajar a futuro en una reforma tributaria integral. Que permita darle características de progresividad. En el comunicado del Ministerio de Finanzas también se habla de la necesidad de trabajar en los próximos años en una reforma de ese tipo. Cristian Hidalgo, TC Televisión.